Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un controvertido episodio que ha sacudido los cimientos del debate político nicaragüense, la vocera sandinista Rosario Murillo desató una tormenta de críticas al minimizar descaradamente la escalofriante ola de femicidios que azota a Nicaragua. Con un tono de desdén, Murillo arremetió contra quienes se atreven a cuestionar la inoperancia de su régimen dictatorial ante esta grave problemática social. «Aquí quieren venir a seguirnos provocando», exclamó Murillo, despreciando así los 36 casos de femicidios registrados en lo que va del año en el país. Su respuesta, cargada de una peligrosa indiferencia, intentó restar importancia a la realidad brutal que enfrentan las mujeres nicaragüenses mientras trataba de desviar la atención hacia supuestas conspiraciones en su contra. En un intento por justificar lo injustificable, Murillo comparó la violencia de género con plagas que, según ella, también afectan a otras partes del mundo. Sin embargo, sus palabras solo sirvieron para profundizar la indignación de quienes exigen acciones concretas para proteger a las mujeres y castigar a los responsables de estos crímenes atroces. La falta de compromiso del Estado nicaragüense en la lucha contra el machismo y la violencia de género ha sido objeto de duras críticas, con numerosas voces señalando la negligencia de las autoridades policiales y gubernamentales. Las denuncias de defensoras de derechos humanos y organizaciones de mujeres son contundentes. El régimen de Murillo y Ortega no solo oculta la gravedad del problema, sino que además se convierte en un perpetuador de la violencia al ignorar de manera sistemática las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. La sociedad nicaragüense, en medio del miedo y la censura impuesta por el Estado, se encuentra desarticulada y desprotegida, mientras los femicidios siguen en aumento y la respuesta oficial continúa siendo una vergonzosa inacción. Hasta la primera semana de mayo de este año, los números no mienten, 36 vidas perdidas a causa de la violencia machista. Mientras tanto, la policía y el Estado permanecen en un estado de letargo, incapaces de brindar la protección y justicia que las mujeres nicaragüenses merecen. Las críticas se multiplican, las exigencias de cambio se hacen más fuertes y la voz de quienes claman por justicia resuena con fuerza en medio de la indiferencia y la negligencia de un régimen que parece haber perdido toda conexión con la realidad y la humanidad. Así responde Rosario Murillo, minimizando los 36 casos de femicidios registrados en lo que va del año en Nicaragua. Como que fuera solamente una expresión de la vida en Nicaragua, no. Es una realidad que se combate en todo el mundo y que en esos lugares con los que sueñan tanto o con los que viven, o donde viven, perdón, son plagas, plagas de violencia. Murillo se molestó por las críticas sobre el manejo de la violencia machista en el país centroamericano y la falta de compromisos del Estado para proteger a las mujeres. El femicidio es una plaga mundial. Por mucho que los enemigos de la paz quieran presentar como una expresión de la vida que para ellos nunca va a ser buena, menos que ellos estén aprovechando, robando y maltratando al pueblo nicaragüense. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el dictador Daniel Ortega ha logrado cultivar una relación diplomática aparentemente cordial con el presidente costarricense Rodrigo Chávez, marcando un contraste llamativo después de las tensiones recientes entre ambos gobiernos. La designación de la nueva cónsul para la embajada de Costa Rica en Managua, Cintia Solís Lizano, bajo el auspicio del Acuerdo Presidencial 6-2-20-24, es un claro indicio de la estrecha vinculación entre Ortega y Chávez, tanto en términos diplomáticos como económicos. La publicación oficial en el diario oficial La Gaceta no solo confirma esta alianza, sino que también refuerza la posición de Ortega en el escenario internacional al recibir con beneplácito la designación de Solís Lizano. Este acercamiento llega apenas dos meses después de que el presidente costarricense se abstuviera de condenar al régimen de Ortega, optando por elogiar su supuesta «buena vecindad». Las palabras de Chávez, al afirmar que Costa Rica ha criticado las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno nicaragüense, son ahora eclipsadas por este gesto de amistad diplomática. La comunidad internacional observa con asombro cómo Ortega, señalado por numerosas organizaciones y países por su autoritarismo y violaciones a los derechos humanos, parece encontrar un aliado en la figura de Chávez, quien antes había manifestado posturas críticas hacia el régimen sandinista. Este nombramiento diplomático, que refleja una reconciliación estratégica entre Managua y San José, levanta suspicacias y preguntas sobre los verdaderos motivos detrás de esta nueva alianza. ¿Es una estrategia para ganar apoyo regional en medio de las críticas internacionales? ¿O hay intereses económicos y políticos más profundos en juego? Mientras tanto, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos continúan observando con cautela este nuevo capítulo en las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica, preguntándose cuál será el verdadero costo de esta cercanía diplomática para la región y para los principios democráticos que deberían guiar las relaciones internacionales. La relación diplomática entre el ilegítimo presidente Daniel Ortega y el mandatario costarricense Rodrigo Chávez parece haber mejorado, y es que en medio de la reciente negativa del ejecutivo Tico, de señalar y criticar las imparables violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, Costa Rica nombró a su nueva cónsul para su embajada en Managua, confirmando de esta manera la estrecha cercanía de ambos en materia diplomática y económica. El acuerdo presidencial 62-12-024 publicado en la Gaceta oficializa el placet a la diplomática Cintia Solís Lizano para ocupar ese cargo en Managua. Reconocer las letras a patentes extendidas por el excelentísimo señor Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República de Costa Rica, a favor de Cintia Solís Lizano en el cargo de Cónsul General de la República de Costa Rica en la República de Nicaragua, reza la publicación oficial. En un evidente y calculado acto de manipulación mediática, los medios de comunicación bajo el control absoluto de la familia Ortega Murillo en Nicaragua han optado por el silencio sepulcral sobre el nombre de Wang Jing, en medio del revuelo generado por la revocación de la concesión del canal interoceánico. El pasado miércoles, la Asamblea Nacional, con una sorprendente unanimidad, decidió cancelar la concesión otorgada a la empresa de maletín HK Nicaragua Canal Development Investment Company Limited, propiedad del empresario chino Wang Jing, conocido ahora como el innombrable para el régimen. Lo que para el resto del mundo es una noticia de trascendental importancia, para los medios sandinistas es apenas una nota de pie de página. Las redacciones manipuladas siguen un guión establecido, evitando a toda costa mencionar el nombre de Wang Jing, el supuesto gran inversionista que resultó ser un estafador. La estrategia es clara, minimizar la vinculación del régimen con Jing y borrar cualquier rastro de complicidad en esta debacle económica y diplomática. El vergonzoso espectáculo de autocensura se extiende por los canales de televisión, propiedad de la familia Ortega Murillo. Viva Nicaragua Canal 13, TN8, Canal 6 y Canal 4 se han unido en un coro de omisión informativa, relegando el tema a simples titulares genéricos y evitando a toda costa profundizar en la verdadera naturaleza de la situación. El Canal 4, por ejemplo, prefirió destacar la aprobación de la iniciativa de ley en lugar de mencionar la derogación de la Ley 840 y el Acuerdo Marco, elementos esenciales para comprender la magnitud de esta decisión política. Mientras tanto, los críticos del régimen especulan sobre los verdaderos motivos detrás de esta repentina cancelación de la concesión a Jing. ¿Será acaso una estrategia para ofrecer la concesión a la República Popular China? ¿Se trata de una maniobra desesperada para desviar la atención de los graves problemas económicos y sociales que enfrenta Nicaragua bajo el gobierno de Ortega? Las incógnitas persisten, mientras el silencio se convierte en la estrategia predilecta de quienes buscan ocultar la verdad y mantener el control a toda costa. Los medios de comunicación controlados por la familia Ortega Murillo en Nicaragua no mencionaron en ninguna nota informativa el nombre de Wang Jing, el día en que le quitaron la concesión del canal interoceánico de Nicaragua, según el monitoreo de medios que hizo 100% noticias. El pasado miércoles, los diputados por unanimidad aprobaron cancelar la concesión canalera a la empresa de maletín HKND, propiedad del empresario chino Wang Jing. Reformaron la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Canal, en la que derrogaron la Ley 840 que otorgaba la concesión a Jing. Así también derrogaron el Acuerdo Marco, que firmó Daniel Lortega con el empresario chino, quien resultó ser un estafador.